En este segundo capítulo de la serie nos enfrentamos a jugadores de entre 400 y 500 puntos de héroes de chess.com En este sector de la pradera vamos a encontrar diferentes criaturas de la ciénaga del ajedrez online Uno de ellos, este jugador, cuyos sacrificios de peones han dejado un poco que desear Su utilidad no ha sido totalmente comprobada y ya veremos lo que ocurrió con él Spoiler, fue atormentado También me gustaría hacer hincapié en la imagen de este jugador Como podemos ver, el animal que aparece en su foto es un carpincho Por lo menos con ese nombre se conoce a este ser en la Argentina En otros países hispanoparlantes puede ser conocido como capibara Siendo esta misma palabra, capibara, la manera que tienen en Brasil de referirse a los jugadores malos Sin más preámbulo, me gustaría que dejes en los comentarios Cómo se le dice a los aficionados de ajedrez en tu país Y vamos allá Al análisis de las partidas Y a la reproducción de las mismas en tiempo real Sean todos bienvenidos fieles de las arenas de las 64 casillas al episodio número 2 de esta serie Speed Run Estamos con 429 de rating En el capítulo 1 jugamos peón rey en las dos ocasiones Ahora vamos a jugar un ajedrez clásico pero esta vez con el peón dama Este es el famoso gambito de dama o gambito dama De las dos maneras es correcto decirle Bueno, aparentemente lo sorprendimos a juzgar por el tiempo que piensa Lo cual es bastante raro Vamos a ver qué desea hacer Él acá tiene opciones C6 por ejemplo, defensa aislava Defensa ortodoxa con E6 DxC4, gambito de dama aceptado E5 contra gambito albin Caballo C6 que sería la defensa chigorín Alfil F5 que si no me equivoco se llama balov Bueno, él ha jugado E6 Por ahora yo voy a sacar nada más el caballo No voy a jugar caballo F3 y G3 Que sería otra estructura posible Cuando se desarrolla el caballo por F3 Y después se juega G3 El blanco básicamente estaría jugando una catalana Como eso es algo que yo he hecho en varios otros videos En este caso no le voy a jugar con G3 Él me juega este caballo por C6 ahora Que es bastante rarito Porque en realidad este peón hubiera sido bueno Que en algún momento saliera para C5 O por lo menos para C6 Esta jugada es una contraindicación a nivel estructural Bueno, puede tener acá alguna amenaza de algo No me interesa Yo le voy a jugar alfil de 3 nomás Me enrocaré corto a la siguiente A lo sumo si me juega caballo de 4 Podré jugar dama C2 para no colgarme el peón Si es que en realidad necesito defenderlo Porque vean que en realidad caballo de 4 Enroque corto Bueno Jugada número 6 Se cuelga un peón Limpia, lisa y llanamente De vuelta estamos en el mismo patrón de la colgada No estamos haciendo nada especial Y el rival está intentando ser más proactivo De lo que precisa Y se cuelga los peones Bueno, en este caso ¿De qué se lo vamos a capturar? Podemos capturar de caballo para cambiarlo una vez O directamente de peón que me gusta más A pesar que existe ese principio De que cuando uno tiene más material Tiene que haber menos piezas en el tablero Y qué sé yo Bueno, no sé Yo prefiero Preferí capturarle de peón esta vez Ahora él con los dos caballos me ataca a este punto Posiblemente hubiera sido mejor tomar de caballo Para que después de la captura Tal vez pudiera jugar F4 Pero no me parece Porque en el peor de los casos Si él captura este peón Tampoco va a hacer algo que me genere mucho dolor En realidad Me voy a enrocar nada más Si quiere recuperar el peón que lo recupere Después de cambiar el caballo Y darle dama a 4 Jaque Él va a tener que volver con el caballo a C6 Y yo me voy a poder comer el peón de D5 Lo correcto para él en este caso Sería cambiar el caballo primero Antes de capturar el peón de E5 Para que este alfil de B4 No le quede colgado al postre con este jaque Es decir Si él me come el peón de E5 Yo juego caballo por E5 Y él juega caballo por E5 Vemos que después de este jaque de dama Él tendría que volver de caballo Para defender el alfil Él no hace nada de eso Porque no le interesa Bueno, este peón evidentemente me lo va a comer Pero yo ahora también puedo comerme el peón central Provisoriamente tengo dos peones de más Cuando él recupere el peón de E5 Solamente voy a tener un peón de más Bueno, no quiere recuperar el de E5 Este rival me sorprende Pero a cada instante Le podemos dar este jaque de dama Él puede tapar de alfil Sin embargo, esta jugada No sé por qué Pero me llama la atención Bueno, ha querido comer este peón Posiblemente este jaque esté bien Capturar acá con jaque esté bien Vamos a comer de la dama De la siguiente manera Cuando él me coma acá Le como acá Y cuando él me juega dama por D5 Le juego alfil G6 jaque Entonces para defender va a jugar rey E6 Para venir acá a defender la dama Y le jugamos alfil F7 Ni siquiera lo intentó Le comemos la dama directamente Estamos jugando contra un nivel de colgadas La verdad, bastante, bastante grande Así que, bueno No hay mucho más para hacer ya Por su parte Ya está en ese momento Que una persona con cierta noción De lo que realmente está pasando en la posición Podría abandonar Es decir Él tiene un alfil por la dama Un alfil por una dama y un peón En realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué seguís? ¿Por qué seguís esto? ¿Por qué me haces sufrir de esa manera? ¿Por qué te haces golpear? Bueno No importa Esta parte Básicamente Como siempre les digo Lo que hay que hacer Es no dejar al rival chances de contrajuego Aunque acá Por muy mal que juegue Por mucho que lo intente Va a ser difícil perder esta posición Por la cantidad abrumadora de material de más Simplemente seguimos haciendo las tareas del hogar Vamos con la turra a la columna Y se acabó la fiesta Se le está acabando el tiempo También 421 de rating Este rival me va a dar 8 puntos de rating Con lo que nos vamos a ir a 437 Y la verdad que el camino es bastante lento Vamos a darle primero un poco de hacke Con este alfil Un poquito de hacke descubierto Ahora le como este alfil Si él me come de caballo Le como la torre Exacto Él decidió morir de esa manera Ahí ha perdido por tiempo Vamos a buscar un nuevo oponente Esperemos que venga Bueno, 444 de rating No me puedo quejar Tiene más rating que yo Vamos a insistir con nuestra apertura de peón Dama El gambito de dama de vuelta En este caso él me juega el aceptado Acá hay varias cosas que se pueden hacer Lo que a mí más me gusta Es jugar E3 en este momento Porque caso que el rival Quiera jugar B5 Hay algunos trucos que he enseñado En otros videos En la serie de aperturas Que lo pueden mirar Por supuesto Completamente gratis Después de suscribirse y darle like Que lo pueden mirar Como les digo Que hay varios trucos Para las blancas Relacionados con la jugada Dama F3 Que dicho sea de paso Ahora también Esto sería Una especie de problema Para él No sé si todavía Pero vean que dama F3 Le ataca las dos piezas ¿No? Por ahora va a tener dama C8 Por ejemplo Bueno, no sé Yo me voy a comer este peón También puede existir dama Dama B3 Y va a decir Bueno, me sorprende Comiéndome ese caballo El buen hombre Es decir Él saca un alfil Para comerme un caballo Que no movió ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo sigo mi plan Ataco a los dos puntos No puede defender los dos a la vez Este jaque tampoco Lo ayuda demasiado Porque voy a jugar alfil de dos Y se acabó la fiesta Me juega caballo H6 Para defender este Para defender este Hubiera sido más natural Jugar H6 Por ejemplo Yo me voy a comer el DB7 Le ataco la torre Caballo D7 Posiblemente sea su única jugada Para defenderla Vamos a seguir haciendo Un poco De ingesta Me juega torre C8 Y me voy de dama Y acá estamos De vuelta Son dos peones de menos La posición para él Está bastante perdida La jugada de F6 Sin tener alfil de casillas blancas Realmente Realmente Está pidiendo Por un Por un sometimiento El hombre ¿No? Bueno Vamos a aprovechar un poquito Las casillas blancas Que la afloja De la misma manera Aprovechamos La clavada Que ya se ha generado En la posición ¿Por qué juego alfil de dos? Porque básicamente Este alfil puede entrar En el juego por A5 Y también esta torre Eventualmente me gustaría Disputarla Después de caballo F3 Y enroque corto No es que voy a ir Así como así A cambiarle la torre Tenemos tiempo Estamos tranquilos Estamos del chill Me voy a enrocar corto Alfil A5 La verdad Ya era posible Bueno Hace todo esto Que es muy bonito Pero no se puede enrocar Vamos a jugar Alfil A5 Ahora Ahí estaríamos ganando Otro poco de material En este momento Con los dos peones De menos que tiene Y la situación De los alfiles Encima del rey Realmente podría abandonar Ya tiene Una torre entera De menos Además de no haber Desarrollado ninguna pieza Que se yo El resto Bueno Una torre y un caballo Creo que ahora si Va a abandonar Pienso que Puede ser una buena idea Para él Y para mí Para los dos Ahorrar un poquito De tiempo de vida Es decir Es limitado ¿No? Puede ser más o menos Dependiendo Dependiendo cuáles sean Tus intereses Tus gustos Y tus hábitos Pero estamos desperdiciando Tiempo de vida En esta partida Estimado Puede abandonar Si quiere ¿No? Es mucho material de más No hay contrajuego Vamos a darle mate A la brevedad Acá Si me juega rey f7 Tengo caballo por g5 Jaque Vamos a intentar Exterminarlo De una manera rápida Y lo más indolora posible La verdad Porque Como les digo Mi intención Yo No quiero Ganarles a estas personas Para alimentar Alguna especie De ego En realidad No lo necesito A mí me alimentaría El ego No sé Ganarle a un tipo Que tiene 2.900 de blitz 2.950 Eso me pondría contento Yo que tengo Unos 2.750 En la cuenta oficial Ganarle a este buen hombre La verdad Es algo que estoy haciendo Para que usted Fiel espectador De Caixa Aprenda también Cuáles son Las debilidades De este tipo De seres humanos En estos niveles Más bajos ¿No? Bueno Vamos a comerle al alfil Cuando se vaya de rey Para esta casilla En tal caso Vamos a comerle la torre Porque se ha ido Al descubierto De vuelta Hace tiempo Que el rival Podría abandonar Es un poco tedioso Al principio Es un poco tedioso Pero voy a poner Las partidas completas Vamos a poner De la primera Hasta la última Como llegamos Hasta los 2.400 Bien Otra De peón rey Vamos a jugarle Una siciliana Igual que lo hicimos En el video pasado Vamos a jugarle De 5 Esto se llama Alapin En este caso La jugada de 5 Está bien Para él Es un poquito Mejor tomar Acá tengo varias opciones Una es jugar de 4 Para que él no juegue De 4 Pero es más complicado Me gustaría Mostrarles caballo C3 Que él posiblemente Vaya a jugar de 4 Pero acá hay Defectos Para él O sea Esta jugada Es un poco insólita Porque Estás defendiendo El peón Con la pieza más cara Pero Es de lo menos Eficiente que he visto La verdad Acá por ejemplo Puedo sacar un alfil Y amenazarle a la dama Puedo amenazarle a la dama Con el peón Pero no voy a hacer Nada de eso Le voy a jugar alfil F5 Porque de todas maneras Estoy cortándole La circulación a la dama Estoy aprovechando Para desarrollar una pieza Acá le voy a jugar Dama C7 Ataco también el peón Si me come Posiblemente capture de peón A pesar que me doblo los peones Mantengo esta amenaza En el peón de E5 Bueno, él lo avanza Se lo puedo comer acá De todas maneras De alfil No tengo por qué Dañar la estructura En este caso También vean que Si en la jugada anterior Hubiera comido de peón El alfil que me quedaba En el peón de E5 No estaba tan bonito Ahora vamos a jugar Un poco de alfil H6 Vamos a ver Dónde quiere ir La dama De este buen hombre Estamos con Un peón de más Tenemos más desarrollo Que el que prácticamente No tiene interés En sacar las piezas Así que bueno Habrá que terminar Esta faena De la mejor manera posible Me gustaría sacar el caballo Pero sin colgarme El alfil ¿Qué deberíamos hacer? Bueno Esta jugada parece interesante De última Si él me quiere jugar G3 La jugada G5 También le va a dejar A esta dama Bastante comprometida G5 se la vamos a hacer De todas maneras No sé No es claro Que me pueda comer El peón de H2 Contra dama F2 Por ejemplo Si él me jugaba Dama F2 Y yo me comía el peón Él tenía G3 Y esta jugada Va a perder material Creo yo Porque la dama La metió En la boca del lobo Está en una posición Demasiado comprometida Ahora bien Va a tener que hacer eso Yo voy a jugar torre G8 Para amenazar torre G6 Y si me come acá Podría inclusive Comer de peón Porque la amenaza De torre G6 Vean que si yo capturo De dama O de peón Bueno En realidad Como de peón Le estoy dando Esta casilla también Vamos a comer de dama Para ver si le podemos Jugar torre G6 Tomar de peón En realidad También estaba bien Porque estoy amenazando El peón de G2 Pero bueno Con el nivel De colgada Al que nos estamos Enfrentando Como vemos El rival Omite la amenaza De torre G6 Y con esto Vamos a poder Hacernos con la victoria Vamos a terminar Esta partida Espero que Espero que no se haga Volver demasiado Este buen hombre Que abandone Viene muy rápido Por ejemplo Cuando le coma La dama O si quiere Ahora Que ya está perdido Veremos Si es de las personas Que le gusta Ahorrar tiempo de vida O si en cambio Lo único que quiere Es ver A su rey Solo Siendo sometido Por todo el tablero Y parece Parece ser de esos Parece que va A luchar Hasta el final Lo cual no tiene Ninguna dignidad Porque Básicamente Ya estás perdido Es decir Te hubieras Te hubieras preocupado Antes de ver Cuál era La manera correcta De jugar Ahora que ya Tener material de menos Para que pensas Ahora ya está Ya te colgaste todo Joderse Bueno Un poco de jaque Por acá Única Puede ser Otra parte de peón Ahí le comemos de peón Este buen Tenemos esto también Hay contra D3 Hay torre por H2 Correcto La otra sería Tapar de torre Pero bueno Ahí le damos mate Vamos a esperar Que el rival Abandone Un poquito En volante Esta parte Porque ya tiene Tanto material de menos Y tan poco Contrajuego Que No sé Debe haber ajedrecitas Que disfruten Esta parte Cuando el otro Está Está así Medio tambaleándose Y le seguimos pegando Pegando Pero Eso no A mí me embola Dale Abandoná Viejo Ahí está Bueno Vamos a jugar Una partida más A tres minutos Última de todas Nos toca Las negras Nos juega No juega De tres Y acá De vuelta De tres Como lo mismo Que cuando vemos Cualquier apertura Que no conocemos O que empiezan a aparecer Cosas raras Nosotros ni nos calentamos En lo más mínimo Si nosotros estudiamos Un repertorio de aperturas Principal Tenemos claro Cuáles son las mejores opciones Para las blancas Por lo menos En tres o cuatro variantes Principales Y vemos que el blanco Está haciendo cosas Totalmente diferentes A esas Desde el principio No hacemos nada raro Sacamos las piezas Ocupamos el centro En este caso Me arriesgo a jugar Bueno me arriesgo Tampoco que sea un riesgo Oh que riesgo Pero bueno Me arriesgo de alguna manera A jugar de cinco Y a sacar la dama rápido Porque veo que tengo esta clavada Puedo cambiar La dama puede permanecer En el centro de unas jugadas Y no hacemos nada raro Sacamos las piezas Sacamos las piezas Clavamos a Cabahuasca Posiblemente me vaya a jugar Al file dos Y va a decir Pero claro Esta gente Tampoco tiene Demasiados conceptos adquiridos De lo que es la estructura De peones Porque como vemos Está bien Tienes el par de alfiles Pero bueno Me estoy enrocando largo Vean que con negras En diez jugadas Nosotros estamos Con el enroque largo hecho Con las torres conectadas Y él tiene Los dos alfiles adentro Tiene por lo menos Dos jugadas más Hasta hacer el enroque Cuatro piezas en el medio De las torres Está Estas están las pelotas Acá objetivamente ¿No? Bueno Le amenazamos la torre Le amenazamos este peón Y después le vamos a meter Un poco de jaque por acá Ya esta ventaja estratégica Hace que Ganar esta partida Sea una tarea Relativamente sencilla Cuando Trasladamos Toda esa fuerza Estratégica De la posición Al ataque ¿No es cierto? Bueno Acá tengo este peón Para comerme Puedo darle este jaque acá Para que se venga Hace tres No sé Todas Deberían funcionar ¿No? Prefiero Prefiero comerme este peón Para ver que hace Si me quiere comer el caballo Se lo comeré Después puedo venir Con la dama de negra Para Por las casillas negras De vuelta Y con esta partida Terminaríamos La serie de cuatro De hoy Que si ganamos Nos vamos a ir Para 461 De rating Cuanto que falta Tened cuidado Camaradas Que nos están atacando La dama Nos vamos a ir Pero bien lejos No tan lejos Acá no más Para intentar caballo de cinco Y atacar este peón Valiéndonos de la clavada Puede ser la jugada C4 Pero también al mismo tiempo Su rey cada vez Está más expuesto C4 es algo que Me genera una amenaza En una Pero su rey está expuesto El alfil está clavado La goma no es menor Bueno Ha tapado de alfil Ahora Ya que me está amenazando Esta dama ¿Qué podemos hacer? Comer acá con jaque Y después torre de ocho No sería una mala alternativa La verdad Esta es interesante Porque ahora me ataca a las dos Pudo haber jugado mucho El rival de 432 De rating Pero le vamos a comer Y cuando me coma Le vamos a meter otro jaque acá Tenemos mucha actividad Por ejemplo Contra raíz de dos Para seguir defendiendo El alfil Tengo este jaque Y me voy a comer la dama Estoy ganado De todas formas ¿No? Honestamente No vi alfil de tres No, no Ni siquiera la consideré Pero bueno Ya en algún punto Y como decía mi padre Existe una Una recompensa Estratégica O una recompensa Táctica En la posición Si vos jugaste Estratégicamente mejor Toda la partida Por más que en algún momento Omitas una jugadita Alguna cosita Vas a tener una recompensa Y Caixa te va a salvar Si vos jugaste Tácticamente bien Toda la partida Lo mismo Vas a tener una recompensa En algún momento Que parece que te colgaste todo Pero en realidad Aparece una jugada mágica Si te esforzas Lo suficiente Y si pensas al respecto Fieles de Caixa Acá estamos 461 de rating Con esto vamos a terminar Por ahora El episodio número 2 De esta serie Speedrun 2.0 ¡Opa!